Está con nosotros Consuelo Duval y Adrián Uribe. La primera pregunta súper trascendental es para Consuelo. Consuelo, tienes una risa muy discreta. ¿Cuál ha sido el lugar menos oportuno donde ha brotado? En un velorio. No, te reíste. Cállate, cabrón, tú tuviste la punta. No, o sea, estaban juntos. Ya me acordé. Él y Gustavo Munguía, cuando Miguel Galván... Miguel Galván, que era mi parejota de Laura Pico. Sí, claro. Falleció, paz descanse, y fuimos al velorio. Qué difícil ir a velar a tu compañero con el que hacías sketch cómicos. O sea, sí fue un momento muy fuerte, pero nos pasamos de lanza, ¿verdad? Se pasaron de lanza. Cuéntales la anécdota. Pero yo estoy segurísima de que Miguel nos estaba oyendo y estaba contento, ¿sabes? Porque él no quería, no le gustaba el drama, no le gustaba nada de eso. Entonces, vernos ahí reunidos y riéndonos y contando chistes... Es que estábamos muy serios. ...por una manera de honrarlo. Y de repente, yo tuve la culpa de que se arregló Consuelo porque le hablo a Consuelo y todos, ya sabes... Toda la gente así murmurando bajito, exacto. Y le digo a Consuelo, ven. Le digo, oye, pues Miguel Galván metió más gente aquí que la última vez que lo fui a ver un show. Y de pronto se vino la cárcel acá. ¡Wow! Está bonísimo. Aquí sí llenó porque la última vez no. Sí me pasé el lanza. Sí es de esos chistes de humor negro que... Pero la vida es así. Y aparte a Miguel le encantaban esos chistes, el humor negro. Y también nos advertía. Fíjate que eso es un decreto del que no me gusta mucho hablar, pero siempre en cada programa él decretaba que se iba a morir a los 50 años. Sí. Y así fue. ¿Cómo va a morir a los 50? Y todos... Miguel es... Güey, estás muy chavo, tenía 47, 48 y... ¿Cómo va a morir a los 50? Y hablamos con él, o sea, en payasada le dije, a ver, y si te mueres, ¿qué quieres? Que se rían mucho, que ve echen desmadre, que pidan pique, o sea, que no me vayan a hacer dramas. Y pues así fue. Sí. ¿Cómo lo pido? Todavía lo fui a ver porque él falleció de insuficiencia renal. Él tenía diabetes y no se la cuidaba y comía y tomaba refrescos. Este... Comía mucho. Entonces, pues obviamente, hasta que le afectó el riñón y, bueno, ya no le funcionaba, le hacían hemodiálisis. Y yo ya lo fui a ver ya en sus últimos días y me acuerdo que ya no podía ni hablar, estaba entubado. Y le decía a Gordo, güey, cúrate, güey. Entonces le decía a Gordo, a ver, güey, nunca me has gustado, no eres mi tío, pero si te curas, ahorita como estás, ahorita no te vas a poder defender, traes tu batita, abajo de la batita no traes nada. Una pinche agarrada, de amigo sin morbo, pero siempre y cuando me prometas que te vas, entonces nada más se reía. Una mano amiga. Exacto, una mano amiga. Y en ese tiempo andaba yo con mucha temblorina, ¿no? Y entonces nada más se reía, le veía sus ojitos como se reía, pero pues obviamente ya... Pero yo creo que la vida hay que tomarla con sentido el humor y hay que reírse hasta de los momentos más difíciles. La risa creo que es algo que nos distingue a los mexicanos, ¿no? Y fíjate que está comprobado que el mexicano es quien más le teme a la muerte, pero quien más se burla de ella. Claro. Y eso no se ve en otros países, eso es solamente nuestro. Es nuestro.